Y aquí estamos, en el hábitat natural del Gordus gelatinosus que está pasando el día, como todos los días, refugiándose de las responsabilidades. Pero, ¿qué es esto? Parece que una Machacacus hystericus regresa de su exitosa caza. El Gordus intentará hacerse con la carroña. Es esencial que evite ser descubierto. Sabe muy bien que, a pesar de su tamaño, no es rival para la potencia física de la elegante Machacacus. El Gordus no busca unas simples migajas. Sabe que puede pasar una hora antes de que le permitan comer otra vez. Por lo que debe escoger el momento perfecto. Así que espera... ¡Y ataca! La Machacacus inicia la persecución. La cosa pinta mal para el Gordus. Sin embargo, la naturaleza le ha dotado de un silencioso pero mortífero mecanismo de defensa que se dispara cuando se siente amenazado. El Gordus aprovecha su oportunidad y se retira su guarida. La Machacacus defiende su territorio, pero al hacerlo comete otro error. En este despiadado ecosistema, una presa desatendida cae rápidamente en las garras de los buitres.